¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos y no falta nada, horas, estamos a días de Retro Fandom Expo que se celebra este domingo, este domingo, hoy es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo seis días, este domingo, 13 de octubre se celebra Retro Fandom Expo el evento se lleva a cabo en la Fundación Mercedes Sosa que es un caserón antiguo en el corazón de San Telmo a media cuadra de Plaza Dorrego en la calle Humberto Primo 378 muy importante, anótense la dirección, no se vayan a perder, por favor, que San Telmo se llena de gente y está bien bien en el centro del barrio, en el corazón de la parte más vieja de la ciudad de Buenos Aires qué mejor lugar para celebrar un evento de temática retro que en la parte más vieja de Buenos Aires este predio tiene un patio central enorme con el escenario principal y donde van a estar todos los stands comerciales a su vez también vamos a tener el auditorio que es donde funcionaba también el cine club donde vamos a estar haciendo las proyecciones, las charlas y presentaciones especiales a lo largo de toda la tarde igual todo va a estar señalizado ahí dentro del evento, cosa de que no se me pierdan ni se me extravíen dentro del auditorio vamos a arrancar a las 12 del mediodía con proyecciones nostálgicas para recordar tiempos mejores seguido de eso a las 13 horas vamos a pasar el documental de Star Trek Deep Space Nine llamado What We Left Behind o Lo que dejamos atrás que es un documental que repasa todo como realizaron y todos los mejores recuerdos que ha dejado esta serie de Star Trek tan querida por los fans a las 15 horas tenemos la presentación oficial de Buenos Aires BZ que es una novela de zombies escrita por Julio Rembado ambientada en la Argentina de temática zombie que está muy interesante, la verdad vamos a tener bastante para charlar con su autor van a poder hacer preguntas, van a poder comprar el libro y vamos a ver también un cortometraje basado en esta novela vamos a estar repasando lo que es este género del mundo del terror tan clásico como es el género zombies ambientado en nuestro país, en nuestra ciudad de Buenos Aires vamos a poder charlar todo con su autor, va a estar muy muy bueno a las 15.30 horas vamos a tener una charla de cómics con los artistas Mariano Laclaustra y Fer Centurión que trabajan en Titan Comics editando material con cosas muy picantes como por ejemplo Doctor Who, nada menos luego a las 16 horas vamos a tener un encuentro con Flor Blanco quien ya estuvo de invitada en el canal donde vamos a estar charlando sobre su cortometraje Alquimistas y al cerrar la charla vamos a estar viendo el cortometraje que ya fue presentado en festivales muy importantes como Bafisi y Anima Latina seguidito de eso a las 4 y media de la tarde, 16.30 horas vamos a tener una charla llamada Fantasías Animadas de ayer y hoy donde nos va a estar acompañando nuevamente Flor Blanco va a estar el señor Rodolfo Mutuberría creador, el dibujante creador de nada menos que Dibu y que también ha laburado con los Looney Tunes y muchas más obras que nos va a estar contando el día de la charla por supuesto también nos va a estar acompañando Diego Puglisi, ilustrador, animador, caricaturista y el señor Juan Pablo Bouza que ha trabajado haciendo animación 3D para importantes producciones en el extranjero vamos a estar charlando acerca de la evolución de la animación lo que eran las caricaturas antes, cómo se está manejando el sistema de caricaturas hoy en día vamos a tener una charla muy interesante con estos 4 especialistas donde seguramente se va a armar un debate bien bien copado y picante y esperamos que estén ahí presentes haciéndoles preguntas y participando por supuesto y como última actividad del auditorio a las 18 horas vamos a proyectar Star Wars y vos dirás, bueno, Star Wars, una película que ya la vimos un montón de veces si puede ser que la hayas visto un montón de veces pero vamos a estar proyectando una versión muy especial de Star Wars que es la original de 1977 sin retocarle nada de los efectos en una versión que salió hace muy poco tiempo restaurada en 4K o sea, es la película de 1977 lo más fiel a lo que se vio en el estreno original de la legendaria película de George Lucas mientras tanto, y nos vamos al escenario del patio al escenario principal nos va a estar acompañando durante todo el día nuestro DJ residente el señor Tecnomán SF pasando lo mejor de su electropop y su retrowave a lo largo de toda la jornada también nos va a acompañar el señor Marcelo Zavarese a partir de las 15 horas con un set de DJ en vinilo a las 16 horas tendremos el concurso de cosplay de la mano de nuestro querido Gabi del Mónico que va a estar, por supuesto, caracterizado como Batman de los años 60 celebrando en parte los 80 años de Batman y a su vez homenajeando, por supuesto, al inmortal Adam West a las 17 horas tendremos el show de Matías de Andrea que, bueno, lo van a tener que ver y escuchar por ustedes mismos va a repasar lo mejor de los cartoons, series, películas rock pop clásicos de los años 80 en un show que les digo es para... se les va a poner la piel de gallina de la emoción acá en la descripción del video les voy a dejar un link al material de Matías para que lo vayan chequeando es sin dudas súper emocionante y a las 18 horas va a estar Maverick presentando su disco Sunset Waves con lo mejor del Synthwave presentando este excelente álbum que lanzó hace poco tiempo así que, amigos, ya saben vamos a tener una jornada a pura música a pura fiesta a puras charlas comiqueras charlas sobre animación presentaciones, proyecciones y por supuesto también van a poder recorrer el paseo de compras de los stands en el patio con respecto a las entradas y a cómo hacer para acceder al evento es muy fácil tenés tiempo hasta este jueves o sea, hoy es lunes tenés tiempo hasta el jueves de correr y escuchame bien correr al Club del Comic en la calle Montevideo 255 para retirar tu entrada a sólo 50 pesos 50 pesos menos de un dólar ok? es lo que sale un alfajor 50 pesos corre a buscar tu entrada para vos para tus amigos, para tu mamá tu abuelita, tu hermana tu suegra, tu novia, tu hermana todo el mundo que vos quieras traer anda a comprar la entrada en el Club del Comic tenés tiempo hasta este jueves si no, por supuesto que el mismo día del evento también van a estar las entradas a la venta en puerta a un valor de 75 pesos lo cual sigue siendo una cosa irrisoria para lo que son los precios para acceder a un evento hoy en día así que esperamos lo que queremos nosotros es que venga la mayor cantidad de gente posible que podamos disfrutar todos juntos este día dedicado a qué y a lo mejor de la cultura pop de antes a la cultura pop retro a las cosas que nos llenaban el alma cada tarde cuando veíamos la televisión cuando íbamos al cine cuando leíamos cómics cuando escuchábamos música por supuesto también vamos a estar repasando cosas actuales y material actual porque siguen habiendo y surgiendo un montón de artistas que de una forma moderna rinden culto y homenaje a lo mejor de la cultura pop de todos los tiempos así que ya sabes este domingo 13 de octubre a partir de las 12 horas nos vemos en Retro Fandom Expo en la Fundación Mercedes Sosa Humberto Primo 378 corre a buscar tu entrada y si no nos vemos directamente el domingo vamos a estar todo el día pegándole de derecho ahí en ese super evento espero verlos a todos ahí acérquense saquémonos fotos hagan preguntas charlemos durante las charlas debate en el auditorio lo importante es que vengan y que participen ok así que nos vemos muy 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 prontito este domingo en la Fundación Mercedes Sosa en Retro Fandom Expo no faltes nos vemos allá y como les digo siempre que la fuerza los acompañe chao